Hello, hello, mi nombre es Daniela Naranjo y esto es Hello Beauty. Sean bienvenidos al diccionario navideño versión hondureña. Cuchumbo, intercambio de regalo con familiares o amigos donde vos das algo increíble y a vos te dan algo similar a calcetines y de paso usados. Comida, manjar de los dioses que incluye tamales, arroz, pavo, jamón, montucas, torrejas, rompupos, postres, postres y más postres. Dieta, acción inexistente en diciembre pero que comenzará en enero del siguiente año o el siguiente o el siguiente. Playlist navideña, canciones que no hacen falta en celebraciones, centro comerciales, supermercados, entre otros. Reír y cantar, el piano merengue, tú tienes que bailar. Con mi burrito tabanero, hoy camino te veré. Con mi burrito tabanero... Aguinaldo, salario que desaparece, pur arte de magia, estrenos, ropa para no parecer uniformado, todas las navidades. Santa Claus, el tío más barrigón de la familia. Familia, personas que causan risas incansables, te llenan de comida, anécdotas divertidas y amor. Recalentados, comida deliciosa para el resto de diciembre y probablemente varias semanas de enero. Carioque, sinónimo de tortura para los vecinos. Niños, infantes cuya frase favorita es, ya son las 12 para abrir los regalos. El verdadero significado de la Navidad es Jesucristo, el cual se celebra entre seres queridos y amistades. Donde el enfoque no es lo material, lo más importante es lo espiritual. Y este ha sido el video de hoy, síganme en mis redes sociales como danielanaranjohb en Instagram y en Facebook. Y por favor, no olviden suscribirse y dejarme un comentario abajito para que me cuenten qué opinan y qué otro tipo de video les gustaría ver. Así que, bye y feliz Navidad.